Esta es Plaza Mamilla, una de las plazas de compras más visitada por los judíos. Hay ropa de marca, se venden las esculturas en bronce que aquí se exponen. Hay tipo de, todo tipo de cosas, Swarovski, Rolex, Brands, Zara. Y evidentemente la gente visita este lugar, especialmente los días de fin de semana para ellos. Cuando no es el Shabbat, por supuesto, porque para ellos el Shabbat es el último día de la semana. También hay algunos restaurantes donde la gente puede comer, no solamente su comida típica, sino también un café, quizás a lo mejor algo de pizza, pasta y todo lo que podía ser la comida de tipo europeo. Aquí hay quienes se dedican a hacer todo tipo de globos. Como se hace en México, hamburguesas, tiendas en Cap, y muchas joyerías también. Recordando que Israel es uno de los lugares que tiene una de las bolsas más grandes de brillantes, de diamantes de todo el mundo. La entrada y salida de Plaza Mamilla se encuentra exactamente a un lado de la puerta de Jaffa, que es una de las puertas por las cuales se puede ingresar a la ciudad antigua de Jerusalén. Esta es la puerta de Jaffa, y esa torre que se ve ahí es la llamada Torre del Palacio del Rey David. Aquí se puede ver un poco el entorno de la Plaza Mamilla, como siempre el mismo tipo de piedra para todas las construcciones modernas. La puerta de Jaffa, a la entrada de la ciudad hay un sitio de taxis, información turística, y aquí empiezan ya las pequeñas callesillas, cada vez se van reduciendo más, porque todo el centro de la ciudad antigua de Jerusalén no tiene posibilidad de ingresarse en automóvil. Solamente la parte exterior, todo lo que sería como un pequeño anillo periférico, que es lo que estamos viendo aquí. Pero comienzan las pequeñas callecitas, como la que está aquí.